Dudas y contradicciones respecto a la ruta que debe seguir Brasil para enfrentarse al coronavirus. Jair Bolsonaro no comprará la vacuna del laboratorio chino Sinovac, a pesar de que su secretario de Salud había anunciado el día anterior la adquisición del compuesto como parte del Programa de Inmunización Nacional. En este momento, todas las vacunas están descartadas. Serán aprobadas solo cuando sean validadas por el Ministerio de Salud y certificadas por ANVISA. Como argumentos, el presidente de Brasil no señaló en específico la muerte de uno de los pacientes en los que se probó dicho medicamento. Defendió su decisión señalando que su gobierno optará por una vacuna brasileña y no por una vacuna china. Esto generó nuevas diferencias con los gobernadores que esperaban contar con la medicina para 2021. El gobernador de Sao Paulo, visto como uno de sus posibles rivales para las elecciones de 2022, mostró también su descontento ante la decisión de Bolsonaro por no defender que la vacuna, cuando llegue, sea obligatoria. Ante este escenario, el Partido Democrático Laborista pidió un pronunciamiento de parte de la Corte Suprema que ya en abril había determinado que la potestad sobre estas decisiones quedaría bajo el criterio de los gobernadores. El organismo, sin embargo, no emitió hasta el momento ningún comentario. El Ejecutivo apunta así a favorecer a la farmacéutica local Fiocruz, que colabora con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Sin embargo, el Instituto Buntantan de Sao Paulo seguirá probando la efectividad de la vacuna de Sinovac, aún sin el respaldo del Ejecutivo. Nosotros produciremos los 46 millones de dosis que estarán disponibles para finales de año. Si son incorporadas al Programa de Inmunización Nacional, las vacunas estarán a disposición. Si no, las vacunas estarán de cualquier forma disponibles y su distribución dependerá de su financiamiento. Pero mientras llega una vacuna de uno u otro de los laboratorios, Brasil sigue siendo uno de los países más afectados por la enfermedad. Allí se ha cobrado ya la vida de casi 155 mil ciudadanos.